Bueno, como ustedes sabrán, esto es algo importante, ya que se está armando un torneo de Samsung, que la recompensa sería la skin galáctica o la skin galaxy, no sé cómo lo llames tú, pero esto es algo importante, ya que esta skin no está todavía en el juego, sino que lo pondrían en la siguiente actualización que sería la otra semana. Este torneo se basa en los que se compraron el celular A71, 5G, S20, 5G, Hypnob 10 Plus, 5G, etc. Hay muchos premios que está dando Samsung, que sería un vistazo de Umbrella Academia en Netflix, accesorio Galaxy en Pokémon GO, blunda de pintura de Samsung en Forza Street, vistazo en Netflix, Old War, entre otros. La fecha que se daría el torneo es del 20 al 26 de julio, esto no es tan seguro, ya que Samsung dice esas fechas, aunque nosotros tenemos que esperar las fechas que daría Fortnite, tal vez Fortnite publique algo sobre este torneo, y si es así y de las fechas iguales como dice Samsung, sería algo genial. Así que tenemos que esperar la próxima actualización que viene la próxima semana, la actualización que vendría sería el 10 y el 20 de julio, ya que en el anterior video dije algo sobre cuando se lanzaría la autoactualización, porque habría cambio en el mapa, que serían las fases del mapa, en términos sería que bajaría el agua en el mapa, aquí les dejo esta imagen como serían las fases del mapa. Y bueno gente, solo hay que esperar que dice Fortnite sobre este torneo de Samsung, y si las fechas que digo Samsung son las mismas que diga Fortnite, entonces hay que estar preparados para este torneo. Eso si, tienes que tener alguno de estos celulares mencionado para poder participar en este torneo, y si no lo tienes pues no podrás participar en este torneo, y si quieres participar en este torneo, y quieres tener esta skin, tienes que comprar alguno de estos celulares mencionados, y así participar en el torneo. Bueno, descargas el juego, inicia sesión de Epic en tu Samsung, y esperas hasta que te mande una notificación que diga, listo, estás participando en el torneo de Samsung de la Galaxy Scope, que en español dice, Exploradora de Galaxias. En verdad gente, si quieren tener esta skin, tienen que comprar alguno de estos celulares, les recomiendo el A715G, ya que no pasa de 12 mil pesos mexicanos. Y bueno gente, esto sería todo, si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo, y nos vemos en el siguiente video, adiós.